Bueno, bueno, gente hermosa, acá estamos, les quiero contar que estoy muy feliz porque hoy es el primer ensayo, el primero, eh, de los 25 años que obviamente es el momento más esperado, ya se vienen nuestros conciertos hoy estamos a martes, martes, ¿verdad? Sí, martes Creo que sí Creo que sí, martes, el primer show es el 25, que es en Monterrey, esto es el sábado Así que nada, esta semana previa es, escuchen, esta semana previa es hermosa porque, bueno, hay mucho nervio, tenía mucha gana de reencontrarme con los músicos que son los que me acompañaron cuando regresé después de 11 años y que empecé a hacer conciertos aquí Se pudo armar el mismo equipo de nuevo El mismo equipo, solo falta el guitarrista, que está otro chavo que toca muy bien también nada más que el anterior está tocando con Alejandro Fernández entonces pues anda de gira, no nos pudo acompañar esta vez pero van a ver que grandes músicos, grandes personas, grande equipo y nada, arranca la aventura de los 25 años Y ya había alguien muy especial, ¿no? Sí O sea, tu familia es parte de la banda Ahí andan mis hermanos Exacto, está Fabricio, que es el que va a ver toda la parte técnica del sonido está Javier, que es el director de la banda y que, bueno, hace todas las secuencias y todo y por ahí anda mi papá también mañana en el otro ensayo que vamos a tener va a venir mi mamá también de cuñada, estamos todos Está todo de la banda aquí Entonces oficialmente el primer ensayo El primer ensayo, el primerito Así que espero que disfruten este video porque, y que se sienta la emoción que sentimos porque de todo lo que vengo a hacer creerme que esto es lo que más me gusta empezar a tocar con la banda, tocar en vivo empezar a calcular los temas y ya empezar a imaginar qué va a sentir la gente Así que, bienvenidos Para Monterrey que ya es Monterrey, la primer patadita de los 25 arrancamos en Monterrey ¿Y cómo arrancas calentando? ¿Ya calentaste tu voz? Sí, estoy en eso Me traigo este bolígrafo, le dicen acá Sí, verdad Lo muerdo y canto una canción con él, por ejemplo Caliento así, con otra técnica también poquito nomás y ya después a gritarle Arranca Vamos Perfecto Si, exacto, si está bien Creo que era así, ¿no? Mira, dale al puro tono a los dos Pero puro... Ayúdanos Este puro, pero puro a mitad Un, dos, tres La manzanita ya está Manzano papi, ya caducando ¿Y qué tal la gargantita? Bien, bastante bien Ahí va, ahí va ¿Descansaste? Sí, 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 dormí, dormí Estamos bien, contento de estar acá con los chicos Y viendo detalles y viendo cómo te emocionas Y también cómo se emocionan ellos, ¿no? Olvídate, recién estamos viendo Estamos arrancando Recién Hay que acomodar detalles También tienen todos muy buen oído Sí Y cualquier cosa la perciben Puro, puro, puro chacalón aquí Chingón con experiencia Así que ya sabes ¿Quién es el equipo? Así es Tenemos, bueno, Javier acá en el piano Ahí se van a ir presentando los chicos Se presentan en el video Javier, piano Rodes Fabricio ¿Acá el señor? No, también Sí, Fabricio El ingeniero de sonido El ingeniero de sonido Lalo, bajista Bajista Mira qué tal Y hasta se lo acomoda y todo como va Ándale ¿Qué va a ver? Cristian, batería Guau Impresionante esa batería Exacto Espectacular ¿Tú? Richard Yo nada más vengo a ver ¿Vienes a ver? Y a tocar los, ¿cómo se llama? Las congas Las congas La percusión A mí también me gusta la percusión ¿Tú? Alfonso Alfonso En la guitarra Un crack en la guitarra ¿No? Y aquí este Tienes una acústica Este es para el medley De Cancines Viejitas Ok Y la eléctrica La eléctrica Parroquia Parroquia Y de este lado Blancas y Negras Omar Blancas Servidor Para Todo Todo lo que tenga que ver con Con el instrumento ¿Cómo se llama tu instrumento? Piano 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 Wow Eso A ver ¿Cómo sería una melodía Como para presentar a Martín Así como de Martín Rica Ahí están todos los chicos Ya saben Ya los conocen Búsquenlo En sus redes Grandes músicos todos Martín Rica Vocalista Vocalista Muy bien Pues a seguir con este ensayo Seguimos 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 Es estar Para que Para que Van a hacer Las chicas Para que Lígan Para que Sobre el 10 Y esta noche Para que Duermen calentitos Los lobos Cuando te toco Sí Cuando te toco Sí Me vuelvo loco Amiga mía Pico Gustavo Gustavo ¿Qué es eso tan bonito? Un compañero de allá de Argentina Gustavo De la banda 21 Y es fanático de las gorras Entonces hay que registrar en este video Que mira Pico Le van a llevar una Pero no es cualquier gorra Es una especial 25 años Mira ahí está la poderosa Guau Y también Y termito Mira Termo Totalmente personalizado Por esos 25 años Todo en las redes De Mario Alberto Esta está falsificada Está falsificada Ah ok Puedes pegar un cheque Todo y ya valió más Y ya Exacto Hay un montón de productos Muy lindos Y van a venir más Hay unas chamarras Unas playeras Muy bonitas Y aparte de eso ¿Por qué no se pueden perder Estos conciertos especiales De los 25 años? Y porque Por eso mismo Porque estamos con 25 años Y porque es un repertorio Bastante largo Que posiblemente Solamente lo vamos a hacer ahora Para estas presentaciones Es una fiestota Va a ser una fiestota Es una fiestota Y dejen que se anime el álbum El bajista No hombre Ya van a ver el fiestón O no que vamos a armar Ya ven Y van a poder Escuchar canciones Tus clásicos Clásicos Lo que hicimos en las novelas Lo que hicimos un poco En la Argentina Mucha nostalgia Pero aparte Cosa nueva Y aparte Vamos a estar presentando Música nueva En pleno show Vamos a lanzar El nuevo tema que viene Así que estén pendientes Tienen que ir al show Fiestota Fiestota Cuando lo tocas media hora Vas a tomarte igual Se me paraba ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? Se viene El mate Hora del mate Te lo vas a preparar ¿Ah? Te lo vas a preparar No, 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 no No, no, no Ahí tomás Esta no se fuma Esta se toma Usamos un poquito de esto Esto es peperina Esto aunque no crean Viene de la casa de mi mamá O sea la plantita de esto Está en la casa de mi mamá Ella saca las ramitas La seca Y aquí está Peperina Es como una Una mienta Una yerbabuena Una historia así Entonces también le echamos Un poco Parece tan Ajá Una mienta Una tarjeta O sea una hiela Acá está Cerramos Una rastradita Vamos ahí Vamos a buscar ahora Un poquito de agua fresca Para que Para cuando entre la caliente No queme la yerba Voy a buscar agua Entonces seguimos Estamos ahí tantito Se vaya humedeciendo La yerbita Pensé que solo era agua caliente O sea puede ser también Pero normalmente se hace Por si tu agua viene Media pasada de temperatura Para que no queme la yerba Si entra muy hervida O sea si entra hervida No tiene que estar hervida Tiene que estar entre 85 90 95 grados Está bien Supuestamente Pero por ahí se pasa Te olvidas Y viene hervida Y te quema la yerba Ya sabe amar Entonces ahora le agregamos Un poquito de la caliente Echando así O sea que hay una nota Que no está haciendo La tumba Mi menor En el verso Y Completamos En el verso Prima do En mi menor Yo nunca lo he probado ¿A qué sabe? Ahorita lo vas a probar Ahorita lo vas a probar Sí ¿Ya quedó? No es grosería En primer mate Siempre lo tiene que tomar El que se va A pesar de que se comparte Siempre el primero Lo tiene que tomar Exacto Para que todo esté bien Ya después arrancas la ronda A ver quien quiera Así que después de este Sigues tú Ok Con esto te vas a cagar Hasta las tripas No Eso no va Este es mi menor Este y el Se va haciendo como el huequito Y después de varios mates Yo le empiezo a agregar Un poquito de miel Después de varios mates Miel, miel Entonces se agarra un sabor Más dulce Y bueno Aparte la miel Para que vaya lubricando Un poco todo No Más dulce Más dulce Tati ¡Tati! Tati No 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 ¿No lo puede hacer mi? Tiene que ser mi Es amargo, es un té Si fuera un té Pero con café a la vez, no sé No, no tiene café Hay gente que le echa café pero cuando lo tomas dulce Porque tal vez se puede tomar dulce con azúcar Es agarrarle la onda No es rico No es rico